hola a todos como están espero que estén muy bien yo soy sari les doy la bienvenida al canal en esta oportunidad como pueden ver estoy en compañía de mi hermano saludo y bueno él hace tiempo que no salía en el vídeo así que su retorno oficial y con él voy a hacer esta pequeña una pequeña competencia para ver quién de los dos se puede comer más rápido estos famosísimos tallarines picantes que justo son estos dos de aquí yo justo cuando fui a una tienda que vende alimentos coreanos me dijeron de que estos dos eran los más picantes entonces justo algo que hay que tener en cuenta es que a mi hermano no le gusta el picante él no come casi nada de picante hasta el ceviche lo come sin ají poco así con poco así entonces justo vamos a hacer esta prueba para ver cuál de los dos come más rápido estos tallarines a mí por ejemplo me gusta muchísimo el ají yo siempre que tengo que comer siempre le echo un poquito de ají porque bueno me gusta pero en su caso de él no es así así que vamos a ver no sé cuál de los dos quieres comer o cuál prefieres que prepare este o el rosado a ver préstame los dos son de pollo no este es hot chicken este también igual hot chicken y cuál es la diferencia el color solamente el color a ver qué dice acá atrás acá dice que es buldak carbonara y ese que es a ese creo que tiene un poco de queso y hay que probar el de queso entonces ya si hay que tener en cuenta que yo tengo dos de cada una de estas presentaciones entonces voy a pretender que el plato completo y plato completo entonces yo ahorita voy a preparar los dos los dos entonces yo ahorita voy a preparar los los dos platos de estos tallarines y ahorita regresamos que tú qué opinas lo haces no lo haces sí claro de todas maneras que no me guste no quiere decir que no aguante vamos a ver bueno voy a preparar los tallarines y ahorita regresamos y bueno ya preparé los dos platos acá pueden ver y bueno huele rico huele a quesito con picantito así que estás listo bueno vamos a ver el que gana cuál es el premio no no hay pero el que gana no el que pierde le invita un desayuno pero entonces ya es lo mismo pues ya pero el que gana no va a dar algo pues el que gana se lleva algo ya pero es lo mismo que el que pierde mucha vuelta ya que me vas a invitar porque vas a perder ay ya empecé pasamos el tiempo a ver cronómetro ya veo yo llevo una cuchara de ventaja a las dos y a las tres a ver no am no jajaja 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 jaja 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 jajaja 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 no ya fue esto va jaja no voy a acabar jajaja jaja 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 No, no va a acabar. Ni a balas. No. Imposible. Me retiro, me retiro, no. Ah, no. Les dije que no aguantaba el ají. Pero la verdad es que sí pica. Pica bastante. Ah, no. De verdad no voy a aguantar porque todo un tiempo. De verdad lo vas a acabar. No, imposible, imposible. De verdad lo vas a acabar. Ah, sincera, aprovecho. ¿Aguantas? Ya estás llorando ya. Ah, si no, es un maltrato. Ah, sí, no. ¿Acabaste? Sí. No te lo puedo creer Nada Insoportable Totalmente insoportable No sé cómo aguantas eso Pero bueno, ya está Pues bueno Me he ganado mi desayuno Por aguantar, aunque sea tres Tres porciones Tú has ganado Yo he ganado Yo he ganado, si yo me he salido más rápido He terminado el plato A ver, enséñame el plato No, ese es mío Aparte todo ha quedado grabado Caballero, no sé por qué La gente va a comer algo así Sinceramente es insoportable Pues bueno, como han podido ver Yo gané Yo me comí absolutamente todo La verdad es que sí es bastante picante Todavía tengo La lengua un poquito adormecida Por el picante Es bastante fuerte Aunque también los tallarines Sí tienen ese saborcito a quesitos O sea, sí, sí es agradable Es rico, pero es muy picante O sea, realmente tiene que ser para gente Que le guste comer picante Pero no tiene mal sabor Y los fideos en realidad Tienen buena textura O sea, son ricos Si no tuviera tanto picante Me lo hubiera acabado Pero es muy fuerte Y se queda en la boca Entonces es difícil continuar Así que ¿Qué me vas a regalar? ¿Qué me vas a invitar? Mi plato Ese para que te lo acabes No, no Un desayuno Un desayuno Me vas a invitar Un cafecito Un cafecito Será un chancay Con una Y cacola Una cosa así No, lo que a ti te dan En tu colegio No No, gracias No, gracias Si tienen ideas De cuál puede ser el castigo Para mi hermano Lo pueden dejar En la sección De comentarios Y bueno Espero que el video Les haya gustado Espero que se hayan entretenido Un poquito Y si desean Que haga otros retos O bueno Otras ideas Con mi hermano También me lo pueden dejar Yo voy a plantear un reto Por ahí Ya pensaré Ya pensaré ¿Qué es la venganza? Puede ser Nada de comida Ya pensaré en algo Si el video les ha gustado No se olviden De regalarme Un dedito arriba También no se olviden Que yo tengo Instagram En donde me pueden seguir Y si todavía no lo hacen Los invito a suscribirse Al canal Es súper fácil Solo tienen que dar Clic al botoncito rojo De abajo Que dice suscribir También Enfrente de la cara De mi hermano Enfrente de su carita Carota Les voy a dejar Mi último video Para que si todavía No lo han visto Se puedan dar una vueltita Y que lo vean Y nosotros nos vemos Y nosotros nos vemos En la siguiente oportunidad Chau